Y así, de esta manera, damas y caballeros, comienza el espectáculo, comienza el recital, comienza el show del hijo, del más grande, del rey, el imbatible, que recorre todo el país, hoy, el conquistador de corazones ¡JORGE! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Los barros todos arriba! ¡Todos! ¡Ey! ¡Más! ¡Todo! ¡Jora! ¡Fiesta! ¡Sigue! ¡Toda la fuerza! ¡Todo el país! ¡Lo canto así! ¡Porque ha llegado! ¡Ey! ¡Más! ¡Fa chino! ¡Descensiones! ¡Tiro! ¡Ven! ¡Sí! ¡Fa! ¡Fin! ¡Vamos, fin tucín! Cuando escucho la canción, la que siempre tú cantabas, cuando voy hasta la esquina, donde siempre te esperaba, mi amor Cuando escucho la canción La que siempre tú cantabas Cuando voy hasta la esquina Donde siempre te esperaba Te recuerdo, te recuerdo Ahora que tú no estás Te juro te quiero más Cuando miro aquella foto Donde estábamos abrazados Fue el regalo que me hiciste Para el día de mi cumpleaños Te recuerdo, te recuerdo Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no soy feliz Jamás Por eso vuelve Vuelve que yo te quiero Que yo te espero Vuelve cuando regreses No digas nada Solo dame un beso Que yo con eso Sabré que me amas Vuelve Vuelve que yo te quiero Que yo te espero Vuelve cuando regreses No digas nada Solo dame un beso Que yo con eso Sabré que me amas Y haciendo las mejores cumbias Para todos ustedes Quiero la palma de todos ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Arriba la palmita! ¡Todo! ¡Todo viene arriba! ¡Todo! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! La palma de todos Las palmas Y tendrás Y tendrás Que llorar Y muy caro Lo vas a pagar ¡Anda y arriba! ¡Ting, ting, 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 ting! Marcos ¡Arriba todos! Recordando como siempre Al más grande de Santiago del Etero Ídolo eterno para vos Jorge Vélez ¡Y arriba! ¡Así! ¡Toque, solota, toque! Hoy paseabas con él, no te vi muy feliz, mujer Caminabas con él en los brazos de él, mujer Me miras y al pasar no has podido simular a mujer Yo estaba en la esquina, contemplando tu figura, mujer Te equivocaste al dejarme abandonado y solo, mujer Tú creías que el dinero era todo en la vida, mujer Y hoy estás arrepentida y te sientes perdida, mujer Estás llorando vencida, porque has querido en la vida, mujer Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar por mi querer Yo te hice mujer, me enseñé en el amor con ternura y pasión Pero tú te olvidaste, que mi amor es tan puro Te fuiste por dinero sin quererlo a él Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar por mi querer Yo te hice mujer, me enseñé en el amor con ternura y pasión Pero tú te olvidaste, que mi amor es tan puro Te fuiste por dinero sin quererlo a él Sigue, 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 sigue Cumbia, cumbia, y arriba la cumbia R, tox, ta, ta, dejaré ¿Cuánto recuerdo? Para mi salido de los catorce, arriba los muchachos ahí Somos Gorge y arriba Vamos Carmen Vamos balanza Dejaré Que salgan mis lágrimas Y así tal vez Salga un poco de ti Solo sé Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú La razón de mi vida Ni tú No son dolores de mi vida Ni tú Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Para la Villa, los amigos de la Villa ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Maestro! ¡Y si acá! ¡Listo, que lindo le está todo esto! Bueno, bueno, bueno ¡Los aplausos de todos ustedes!